Por aquí quería mostrarte dos cositas muy interesantes y con esto varias cositas agregadas que serían cómo manejar tu aplicación en Laravel con subdominios o también dominios, puedes manejarlo de igual manera ya que es indiferente y lo otro es las ventajas que tenemos para agrupar aquí nuestras rutas, tal cual estás viendo que yo tengo aquí una función que simplemente tiene un montón de rutas agrupadas. Entonces eso es lo que yo quiero hablar y más o menos vas a ver por qué estoy tratando todo esto en un video ahorita que veas mi implementación. Esto obviamente es el proyecto de academia que yo tengo, el de desarrollo libre, como lo quieras ver, y vamos a hablar un poquito sobre lo que estoy haciendo. Como yo te he comentado, yo ahí tengo tres módulos, el de academia, que sería el que yo tengo por acá, coloco aquí academia, desarrollo libre, también tengo el de dashboard y también tengo lo que es el blog en sí, que sería este, el que tiene publicidad. Entonces, para esto, yo, bueno, para el de academia, como puedes ver, es un subdominio y también el dashboard lo manejo con un subdominio. Entonces, por aquí vamos a ver cómo es la operación. Por aquí tenemos, es tan sencillo, un tipo de ruta llamado domain, en el cual nosotros podemos colocar ya sea un dominio o un subdominio, que es justamente lo que yo estoy colocando por acá, tal cual puedes ver. Simplemente coloco aquí el subdominio y poco más que decir realmente. Por aquí, a la final, esto como es la de view, entonces lo que hago es el truquito, entre comillas, que coloco aquí opcionales para precisamente manejar el ruteado. Es decir, por ejemplo, aquí entro a libros, entonces esta ruta entra por acá, ya que esto es un opcional, entonces sería este solamente. Y así sigue la navegación. Por ejemplo, voy a detalles, ya sería el libro Laravel y va creciendo por acá. Entonces, ese es el porqué de todo esto. Aquí fíjate también otro punto interesante, que recuerda que también la aplicación, por más que sea, la tengo que desarrollar. Por tal motivo, yo en local me da mucho fastidio estar creando subdominios y demás, por lo tanto yo lo manejo de la manera clásica que sería aquí colocar directamente. Creo que va a dar un error porque no he levantado la base de datos. Laravel.test, academia y poco más. Que también lo pudieras hacer así en producción, pero otra vez para, como quien dice, mostrar la aplicación un poco más bonito. Y es por eso que tengo esto acá. Simplemente aquí pregunto en qué modo me encuentro. Si estoy en producción, entonces uso el subdominio. Si no, utilizo lo que es el esquema que acabaste de ver. ¿Qué sería justamente este que tenemos acá? Bueno, por lo demás, este, perdón, este que tenemos acá. Por lo demás, aquí lo que hago es una redirección. En producción, si estoy en academia, entonces hay que redireccionar el dominio mencionado. Entonces aquí, importantísimo, ya con esto salimos del dominio y subdominio. Aquí puedes colocar ya sea un dominio o un subdominio. En caso de que te preguntes cómo puedes administrar los subdominios, te puedo decir que, bueno, eso ya depende obviamente de tu hosting. En tu hosting seguramente tienes una opción ahí de subdominio. Y por lo demás, ese subdominio lo administras como si fuera un dominio. Por lo tanto, sea lo que sea que hiciste para el dominio, tienes que replicarlo con el subdominio. En mi caso en particular, yo tenía, o en Hostinger, tú lo que tienes que hacer es que apuntes siempre a la carpeta public. Por lo tanto, esa fue la misma configuración que hice por aquí para el subdominio. Simplemente hay que apunte a la carpeta public y poco más. Ya que a la final, Lara es el que se encarga de definir aquí las rutas por nosotros. Aquí, como te digo, no hay mucho que hacer porque todo es la aplicación en Vue. Por lo tanto, aquí solamente tengo una sola ruta. Vamos a ver la del admin, por ejemplo. La del admin sí tiene un poco más de sentido porque es la parte de administración, es decir, el listado de post, de categorías, o los cruces de post, categorías, libros, tutoriales, clases, el montón de cosas que tengo ahí. Y por lo tanto, son un conjunto de rutas. Aquí otra vez, al emplear los subdominios, es decir, en ambiente de desarrollo, yo quiero el, como quien dice, lo normal, que es simplemente colocar en mi dominio de pruebas, slash admin, pero yo aquí, también en producción, yo utilizo un subdominio para el dashboard. Por lo tanto, aquí sí tiene sentido que yo emplee este tipo de agrupamientos mediante funciones. Por ejemplo, en vez de colocar todas las rutas acá, ya que esto a la final, si vemos, es simplemente un montón de rutas. Es decir, en vez de colocar todo esto de manera directa y estar replicando en ambos lados, simplemente yo creo una función con todas las ventajas que esto nos trae, en el cual se encuentren ese montón de rutas y simplemente las utilizo. Aquí son rutas normalitas, simplemente con group, rutas de tipo get, post, put, path, delete, todo lo que tú quieras crear. Lo mismo que hacemos en el curso del árabe, en el curso básico del árabe, o todos los cursos del árabe, o cualquier cosa del árabe que hagas por ahí. Son simplemente rutas y de esta forma las puedes reutilizar fácilmente. Esto, obviamente, lo puedes colocar en cualquier otro archivo que tú consideres. En caso de que quieras mantener una mejor organización, puedes crearte aquí, no sé, web dashboard, web tutorial. O web directamente, blog o web academia, lo que sea, y simplemente las importas y las utilizas. Pero bueno, ya para mí, como no son tantas rutas tampoco, yo lo manejo de esta forma y aquí las puedo agrupar facilito. Y simplemente las invoco en donde yo considere, tal cual estás viendo. En este caso, en base a la misma condición que te presentaba antes para el de academia. Si estamos en producción, yo quiero emplear el subdominio, y lo mismo que me redireccione al subdominio, si coloco aquí admin, y si estoy en desarrollo, entonces, bueno, no me importa, lo utilizo todo desde el mismo dominio de pruebas. Entonces, ya con eso, te presenté el esquema que yo utilizo para manejar subdominios o dominios, y también la agrupación de rutas, que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo cuando estás trabajando con subdominios y dominios, y también quieres mantener tu esquema normalito, sencillo, cuando estás desarrollando la aplicación.